¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. El cierre de listas para conducir el peronismo en Mendoza generó mucha más expectativa que la esperable para ese tipo de sucesos políticos. Y tiene que ver esa gran expectativa que generó mucho con la talla de los personajes, la talla de los protagonistas que van apareciendo por ahí. Que surja Emir Félix, después de tantas veces en las que el peronismo de Mendoza lo buscó incluso para ser gobernador, esta vez diciéndole que sí a todo el partido, ya marca una especie de cambio de época por un lado y un punto de atención que por lo menos nos hace voltear, nos hace mirar hacia ahí y ver qué está pasando acá y qué puede venir hacia adelante. El otro punto que nos hace mirar con determinada especialidad y con determinada especificidad lo que está pasando en el peronismo local es la clara, la insoslayable influencia de lo que pasa en Buenos Aires. Hay un cierto morbo, es decir, que se esté peleando Cristina Fernández de Kirchner contra Axel Kicillof en una pelea que tiene algo de tinte parricida, que surja una liga de gobernadores peronistas, poquitos, a querer discutirle el poder a Cristina y a querer correrla de la presidencia del PJ Nacional y por la altura del partido en la que estamos probablemente a llevarla al ostracismo ya hasta el fin de su carrera política, bueno, genera un morbo que hace mirar a todos los ramales del peronismo, incluido el nuestro. Y sin embargo, lo más importante, el punto por el cual es importante este capítulo de lo que pasa en el PJ local, es probablemente uno de los menos expresados. Y tiene que ver con que marca el hito de posible refundación del PJ de cara al 2027, como lo estás leyendo abajo. De cara, primero a lo que ocurre el año que viene, pero fundamentalmente a la pelea para elegir al sucesor de Alfredo Cornejo. ¿De verdad qué es eso? El peronismo mendocino empezó a trabajar el sábado pasado para responder la gran pregunta que se cierne sobre él y que es si va a lograr o no volver a ser competitivo en las dos grandes elecciones que se vienen. Pero sobre todo pensando en el 2027. Eso es lo que se empezó a discutir y esa es la larga sombra que se va a proyectar desde este fin de semana que estamos mirando y analizando hacia los próximos tres años de la política mendocina. Siendo tan importante, analicemos brevemente entonces cuáles son las características o cuáles son las pistas que toda esta situación, que todo este hito nos da para adelante. Arrancamos con lo fuerte, la unidad. La unidad es el eslogan, es el ícono y es el punto central de todo lo que quiere comunicar este peronismo. Y es cierto, es una unidad a los cojorrones, es una unidad a la fuerza, es una unidad probablemente puteándose un poco por lo bajo, fingiendo demencia o queriendo olvidarse de las zancadillas que se hicieron unos a otros en otros momentos, no muy lejanos, pero es unidad al fin. E insisto, es el emblema y es con lo cual quieren salir hacia afuera. Es muy distinto a lo que pasó en el cierre del 2022, por ejemplo, cuando Estebanato iba contra Estefanis, Estebanato representando una buena parte de los intendentes hace dos años, a una fórmula, si se quiere, anticristinista, hasta un poco albertista, cuando ser albertista no era una mala palabra, sino que significaba cierto peronismo de centro, y la baja violenta, demasiado vehemente, de la lista de Estebanato en aquel momento, y repercutió. Fue una ruptura de base. Después puede haber sido una de las causas de que, por ejemplo, tuviéramos cuatro candidatos peronistas en una paso, un número extralimitado y que terminó desorientando más a los votantes, más desorientados de los que ya estaban, teniendo candidatos en un lado y en el otro, etc. Hoy no pasa eso, la unidad es el eje. Punto número dos, me quedo en Estebanato, otra pista de por qué se ciñe en este momento del PJ local lo que puede venir. Estebanato está, pero no está. Tiene sus nombres adentro de la lista, por lo menos uno fundamentalmente, pero no figura en la foto. Hace gala de esa autonomía que ya es icónica en él, que llevó quizás hasta el extremo el año pasado, cuando no le dio o le dio demasiado relativamente su apoyo a los candidatos del PJ para la elección general. Bien, ¿cuál es la versión que dan desde adentro? Que Estebanato se enojó, se calentó, porque querían poner a una sindicalista del municipio, con la cual él no comulega. Es un poco más complejo que eso, porque en realidad el encono con esa sindicalista no es directo de Estebanato, sino una triangulación entre otros gremialistas que también tallan en el municipio. Y una parte que no se ha contado, porque no se sabe, es que ayer se juntaron Estebanato y el líder de la CGT, el secretario general Ricardo Letar, dos horas y media y limaron esas aperezas. De hecho, puede que hasta la semana que viene haya otra reunión y con foto incluida. Haya pasado lo que haya pasado, la pista es esa. Estebanato, una vez más, insisto, haciendo gala de su icónica fórmula de soy autónomo en cierto modo, está, pero no figura en la foto. ¿Nos dice algo eso de qué quiere construir hacia adelante? ¿De si quiere tener libertad, cintura, pivote hacia otros flancos que no sean específicamente del peronismo? ¿Si piensa tanto en construir afuera como adentro? Absolutamente sí, dice eso. Cortito voy con los sindicatos. La CGT, evidentemente, pegó el portazo y si bien puede llegar a estar, dio un mensaje de si no nos dan lo que nosotros queremos, no estamos hoy y podemos no estar el año que viene cuando haya que cocinar las listas postas para el 2025. Ese es el mensaje que quiere dar Letar, que lo mencionaba, que tiene algo de llegada en Buenos Aires a Camioneros Amoyano. Es el líder de Camioneros y de la CGT acá. ¿Qué harán los sindicalistas fuertes el año que viene? Por lo menos los de la CGT se reunirán como se versiona con los otros que quedaron afuera que fueron los movimientos sociales como el Evita, por ejemplo. Hay que ver si lo hacen, hay que ver si les reditúa. Hoy esos movimientos están sumamente flacos. Primero porque Milley los barrió, cambiándole el mapa, el ADN de los planes sociales. Segundo, por sus propias carencias. De hecho iba a haber una lista de Lautaro Cruciani, el líder del movimiento Evita. Esa lista al final no jugó y con todo respeto a nadie le importó. Nadie publicó un solo titular de que, che, estos al final no van a correr. Cierro. Otra de las pistas, otro de los elementos importantes de este momento del PJ, insisto, intentando refundarse para el 27, el kirchnerismo. Está presente, está fuerte, con la figura de Annabelle, sin lugar a dudas. Y si bien no tiene el primer lugar, al que se acostumbró en los últimos 5 o 6 años, porque ese lugar es de Félix, que a propósito, Esmir Félix está acá con nosotros y va a charlar en minutos, están dentro del triunviro los kirchneristas. No se corrieron del mapa, como les pedían en 2021 y en 2023, después de dos fuertes cachetazos. Siguen ahí. Y el lugar más importante que le dieron a Annabelle Fernández Agasti será ocupado por Paloma Scalco, concejala de Luján de Cuyo. Evidentemente alguien a quien quieren potenciar. Algunos dicen de raigambre, más ciurquista en su inicio, ella o su familia, pero más traída la ala de la cámpora ahora. Lo cierto es que en ese nombre hay una gran pista casi indiscutible de para dónde va a ir el sector de Annabelle el año que viene a la hora de proponer nombres y apellidos. Ciurca sigue presente, sigue tallando firme, como lo viene haciendo en la última década en el peronismo local. Probablemente sea una de las razones por las cuales está presente esta unidad tan importante que te decía al principio y una unidad que no solo es importante por aquello, sino trascendental en partida doble. ¿Por qué? Porque es un contraste respecto a lo que está pasando en la nación. Mientras el peronismo nacional se encamina por primera vez en su historia a una interna para definir al presidente del partido, nunca había pasado, han tenido internas para definir candidatos, pero nunca para esto. mientras se muestra tal nivel de sisma, tal nivel de grieta en el peronismo nacional, bueno, Mendoza da un gesto, primero fuerte y después basal, después fundacional, de estar amalgamado, de estar unido, aunque abajo haya piñas y aunque duele un poquito. Si esas son las características, cerremos con los interrogantes. Ok, se arma todo esto. Las preguntas que le surgen a este capítulo del peronismo, entonces, son, ¿van a lograr, van a querer, primero que nada, construir algo más grande, la famosa coalición un poco más amplia, que cualquier cosa que hayan armado antes para 2025 y 2027, ¿quieren hacerlo? ¿pueden hacerlo? ¿a dónde irían a buscar para lograrlo? Bueno, pregunta clave que le vamos a hacer a Félix en un ratito nada más. Y ahora que hay un nombre clave, un líder determinado, está bien a nivel partidario, pero ahora que lo hay y que tiene una fuerza distinta a la de Stefanis a priori, ¿eso ordena los bloques desordenados de la legislatura? En la legislatura es el lugar donde más peso real a nivel provincia tiene el peronismo hoy. Y van unos para un lado, otros para el otro, se insultan, se ningunean como peso legislativo, se ningunean el peso legislativo, se acusan de cornejistas unos a otros, ahora que hay un líder. ¿Eso se va a encapsular de otra manera? ¿Van a armar un scrum? ¿Y si eso pasa, cuánto le preocupa al oficialismo de la provincia? ¿Poco? ¿Nada? Muchísimo. Tener un peronismo ahora sí amalgamado adentro de la legislatura, como no lo tuvo en este tiempo, es otro de los interrogantes importantes. Por todas estas cosas es trascendental lo que pasó el fin de semana pasado. Por todas estas cosas estamos mirando en un país que hace rato está no solo hastiado, sino también asqueado de todos estos mitines e intrigas de comité. Por todas estas cosas sí es importante que miremos qué va a ser el peronismo. Es la oposición en Mendoza viendo cómo va a jugar en los próximos años. Es el partido más influyente de la República Argentina viendo qué va a ser en nuestra provincia. Hoy, 23 de octubre, se cumplen exactamente 13 años de la última victoria, el último trofeo que pudo meter en una vitrina el peronismo doméstico, el triunfo de Paco Pérez en 2011. Hoy, 23, se cumplen exactamente 13 años. Algunos mirando esa vitrina con mucha nostalgia se están preguntando todo eso y fundamentalmente dos cosas más. ¿Pueden volver a gustarle a los mendocinos en el corto plazo? Y, por supuesto, ¿cómo hacerlo? Bueno, a esas respuestas nos vamos a aproximar hoy en que el peronismo, insisto, empieza a definir si vuelve a ser competitivo o no en la provincia de Mendoza. Bienvenidos.